La celular curiosa que salió del mar, guiada por la sed carnal, disque natural, se transformó en un prepotente, mañoso, chismoso, depredado, y así fue como todo se estropeó. No podré separar ni justificar la ley del más fuerte, la ley del más grande, más trucha y es que inteligente, los que no esperan ningún ataque pues no saben defenderse, no entienden para nada, que ya se lujan en mente. Soy lo que yo, soy lo que yo, estamos dos, no somos insenciles. No tengo, no tengo, no me voy, 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 voy. Me voy, 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 voy. Se volvió a la luna y quiere ir a Martí ya. Si conoce primero el fondo de sí misma ni del mal Las consecuencias son bastante convenientes y muy obvias Y ya son las casi famosas aquellas células curiosas Soy amigo, con este cambio de lo que vamos a dar a los dos No somos insensibles ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!